¿Qué es el caso Nisman? Un análisis serio, medianamente serio del caso Nisman, demuestra de forma excesiva, diría yo, que Alberto Nisman se pegó un tiro. Bueno, él estaba en un departamento que estaba cerrado del lado de adentro, en el caso de la puerta principal, con una traba del lado de adentro, una traba que no se podía abrir de afuera. Y del lado de la puerta de servicio estaba cerrado con una traba que sí tenía llave, pero estaba puesta la llave del lado de adentro. O sea, era un departamento cerrado. Junto con eso, Alberto Nisman estaba en un baño cerrado también, donde lo que cerraba la puerta del baño era su cabeza. ¿Cómo se hace esa operación de entrar, matarlo, después salir y dejar la cabeza contra la puerta? Significa un arrastre que no estaba en el piso. No hay nada desordenado, no hay pelea, no hay resistencia, no hay golpes. Toda la escena es exactamente la de una persona que se suicida. Junto con eso, él pidió prestada el arma, cosa que se prueba no solo porque lo dice Diego Lagomarsino, que es quien le presta el arma, sino porque además intentó pedírsela también a uno de sus custodios, a Rubén Benítez, y a un comisario amigo de él que se llama Gogoliuk. En la mañana del domingo, en el que él se pega el tiro, él entra a su página de internet, entra a ver sus mails, lee las notas, que eran tremendas en contra de su denuncia, después mira a una chica con la que había salida, mira en Instagram, y finalmente entra a un sitio de internet de Infobae, a un post de Claudio María Domínguez sobre el regreso de la muerte. En ese post de Claudio María Domínguez habla un médico norteamericano que dice que volvió de la muerte, etcétera, etcétera, y que uno ve colores psicodélicos. Entonces, entra a ver en el buscador qué significa psicodelia. Miren todos los elementos, y podría seguir largamente, por ejemplo, la mayor parte de las cámaras del edificio andaban, solo no andaban 20, más o menos 120, o sea que se hubiera visto que alguien hubiera entrado. El cuerpo médico forense dice que no hay evidencia de accionar homicida, y el cuerpo de criminalistas dice que no había ninguna otra persona en el baño en el momento del disparo. El gobierno trató de armar rápidamente una pericia descabellada de la gendarmería para establecer en la campaña electoral y después, etcétera, contra el gobierno anterior, en la teoría del homicida, pero nada, las pruebas son categóricas, muy categóricas, de que Alberto Nisman se disparó.